Ay no, mi gente, déjenme bañar primero, ¿ok? Ahora sí, mi gente Ya No, Madonna, que me quitan el video después Ahora sí, mi gente, vamos a empezar Hola, mi nombre es Luis Y soy del programa Deja de Llevar Vida Y estás viendo... Oh, Dios mío, mi gente Oh, Dios mío, hola ¿Qué es lo que? ¿Cómo están, mi? Yo sí lo he extrañado a ustedes Tanto ha cambiado de mi último video Miren, me dio un tinte, es rubio Dejen en los comentarios qué color quieren que me den Un color que yo no me he agradado, ¿ok? Para inventar Pero sí, mi gente, wow, perdónenme Perdón, por favor, perdónenme Mi gente, yo tenía pila que no subí un video a YouTube No sé por qué, porque es que... ¿Cómo le explico los videos de YouTube? El problema de los videos de YouTube para mí, no es grabarlo Porque ustedes saben que yo hablo hasta por los codos El problema mío de los videos de YouTube Es editarlo, yo soy bien lento Pero editar, y doy más vueltas de una gallina Poniendo un huevo, ¿entiendes? Mi gente, yo estoy más chitoso últimamente Como yo tenía tanto que no les había gustado Y entonces todos los chiten Es como que van a salir así que Amárrense los cinturones y... Prepárense, porque vamos a comenzar Pero sí, mi gente, es que lo que... Ya para de color, mi gente, ustedes me hacían pila de falta Pero yo parece que no le hacían falta a ustedes Porque ustedes no preguntaban por mí Ustedes son más doble cara que esta moneda de 10 que yo tengo Pero así era un pesatazo, muchacha Sí, mi gente, miren mi manera de 10 El santo domingo Pero sí, mi gente, ya fue a de color Ya ustedes vieron por el título del video aquí arriba Es que es lo que vamos a hacer hoy, mi gente Pero yo lo voy a decir de nuevo Porque yo a veces no le hago los títulos Yo nada más entro por la foto y la vena Vamos a hacer un marisoñán Dice que un marisoñán Yo tengo marisoñando en la cabeza Desde antes de ayer Vamos a hacer un pera piña Pero no de piña, sino de fresa Le llega un pera fresa Vamos a hacer hoy Cómo le quedó el ojo Pero sí, mi gente, cuando yo vi eso Donde yo lo vi, yo dije Yo lo tengo que intentar Pero yo sé como algo me dice que va a estar bueno Porque aquí en realidad cuando usted se bebe Un jugo, un pera piña Usted no Cuando es como que está por arriba la rosa La pera piña ¿Me entienden? Entonces un pera piña de fresa va a saber A fresa Mi gente, common sense Come on, let's go No se me hagan lo bruto Usted sabe que no me gusta eso Pero sí, mi gente Entonces vamos a empezar con el video de hoy Lo primero que tenemos que hacer Es buscar los ingredientes No necesitamos muchos ingredientes Eso es lo bueno Necesitamos poco Pero de lo poco que necesitamos Necesitamos mucho Es como poca cantidad Pero mucha Producto Le llegan Mi gente, si yo digo que eso es sin sentido Es que el bleach me quemó Las últimas neuronas que me quedaban Le llegaron así Llegamos con los ingredientes ¡Paren! Si ustedes no quieren hacer nada Para hacer este pera fresa Necesitamos Fresas Una taza de rice Y si no tienen rice De arroz Necesitamos una taza de H2O Y si Ya voy a parar Una taza de azúcar ¿Aquí hay azúcar de verdad? Sí, una taza de azúcar Es que no la puedo incluir nada más Por eso Cállame en el aire Ah, ven Ahí está sucio eso Soy yo de café Yo le meto la cucha Para hacerlo bien a mi mamá Una cucharadita de la Inicia Y ya Eso es todo A la verdad yo creo que quedaba algo más mi gente Pero ya eso es todo Así que vamos a empezar Tengo pila de caballo No, no me lo miren Mentira Y me ponen pila de ahí allí Miren la de Leo Miren, miren, miren Porque yo no soy guantilla Porque yo soy un hombre Vamos a empezar No mi gente Mentira Vengan Que primero tenemos que limpiar la fresa Antes de empezar todo Así que sí Vengan Ya mi gente Aquí la tienen Estas son las fresas Que ya yo las he usado Porque ya yo me las comí Porque están buenas Entonces sí Ahora camine Ahora sí vamos a empezar Ok mi gente Lo primero que les voy a decir Me ignora la olla Que yo sé que la olla está Pero ya funciona mi gente Soy yo que la he dañado Guayando Así que me ignora la olla Pero sí mi gente Entonces ahora vamos a Preparar todo lo que tenemos que preparar Ok Primero vamos a echar La taza de arroz Ahora le vamos a echar Las fresas Y dos tazas de agua Ok mi gente Entonces ahora además Nos falta prenderlo Tapa No sé Algo me dice que lo mueva Algo me dice que lo mueva Primero Entonces eso es lo que vamos a hacer Vamos a moverlo Así No sé Algo me dijo que lo mueva Y por eso lo estoy moviendo Entonces ahora sí Lo tapamos mi gente Y nos vemos en 20 minutos Bye Ok mi gente Ya pasaron los 20 minutos Yo no le voy a mentir La roma ya se estaba pegando Entonces yo lo apague Y mira ustedes lo ven Ya se estaba volviendo Con con cocinando Entonces ahora lo que tenemos que hacer Mi gente Es licuarlo Así que sí Caminen Por esperense Todas las que asustan La cocina abajo Así que sí mi gente Vengamos Ok mi gente Entonces yo lo voy a poner por aquí Para que se nos fríe un rato Entonces ahora usted vio yo Vamos a bajar un poco para acá Y vamos a buscar mi licuadora ¿Oyeron? Yo tengo pila Mentira Yo como le explico Yo uso mi licuadora mucho La base Con el vaso Pero la licuadora en sí Yo no la uso mucho Entonces Vamos a venir El encuentro Por ejemplo Lo que yo les digo Yo uso esto mucho ¿Verdad? Va a ser mi proteína del gin Ahí llegan Pero la parte que yo no uso mucho Es esta La de la licuadora en sí Fue Es un pillo Que no la tiene que explicar tanto La vaina sencilla Esto Es lo que yo no uso ¿Entienden? El vaso normal Pero hoy lo vamos a usar Le llega Amigas Pero desengredese Entonces vamos a conectarla Y vamos a ponerla por ahí Esto aquí Esto ahí Y ustedes vuelven para acá Fan de mí Wow Pero yo soy un poco esta Aquí Le llegan Entonces ahora Tenemos que echar Toda la mezcla Esta que hicimos No Si yo está botando Si tú quieres Ahí ya lo echamos todo ¿Lo vieron? Y ahora le tenemos que agregar A la verdadera taza de agua ¿Ok? Ahora vengan Y muévanse para acá de nuevo Ustedes ven muchas movederas Aquí hacemos ejercicio Cardio Aquí hacemos fitness No le llegan No movemos mucho ¿Ustedes vieron la vergüenza Que pasé con la licuadora? No la supe poner Vamos a mover un chima Para arriba Porque ustedes no me están viendo bien Entonces sí Mi gente Ya ahora nada más Lo tenemos que Licuar Ella se paró ¿Qué es el teatro? Tenemos un problema Mi gente Yo no lo deje enfríar Pero vamos a licuarlo de nuevo Ok mi gente Como ya vieron se paró Entonces vamos a apriarlas de aquí Entonces ahora aquí mi gente Acá vamos a hacer Que vamos a echar la mitad Esa es la mitad ¿Verdad? Ahí ¿Verdad? Vamos a limpiar los regueritos De una vez Así ahorita no tenemos tanto Entonces esta otra mitad mi gente Espérense Porque le vi una droga Y ahorita se me ensucia Todo lo demás ¿Entienden? Eso es lo que no queremos Y ese pedazo de fresa Entonces ahí está la mitad mi gente Le vamos a echar Dos tazas de azúcar Ok Chua Acuérdate La vamos a tapar para atrás Bien Entonces ustedes no lo vengan Pertelado Porque la vamos a licuar de nuevo Le llegamos Muévete tú Chua 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 Ok Mi gente está hablando Pero en mi mente Ay mi madre Entonces aquí mi gente Mi olla Lo que vamos a hacer Que mi olla En esta olla Bueno Es de mi casa En esta olla Lo que vamos a hacer Es que vamos a echar primero Oh espérese mi gente Tenemos que colar Mentira Déjame buscar mi colador A ver si encuentro un colador En mi hogar Ahora Espérense Algo grande Viene a la tierra Peligra Que todavía hay luz Mi gente Estoy cantando de desesperación Porque no encuentro un colador El único colador que he visto En mi casa es este Entonces Esto es lo que va Hacer trabajo Ok Déjenme lavarlo Así que si usted no sacó De la vaina así No ha hecho Lo que está haciendo Primero vamos a colar Esta La que no tiene nada Ay mi gente El diente La llevadura aquí Ya lo vi Oh no Está pasando rápido Vamos a empezar A menearlo Y ahora echamos la otra Que le echamos el azúcar Parece como si fuera gelatina O slime Mi gente Ustedes lo están viendo Le damos un par de galletas También Ahora lo meneamos Todo junto Y ahora le tenemos que echar Una cucharadita de vainilla Mi gente Y ahora lo mezclamos Todo de nuevo Miren la consistencia Usted ve como que Baboso Yo no lo voy a probar Ni nada Mi gente Porque quiero que todo Se mantenga como un misterio Ahora vamos a buscar algo Donde echarlo Usted cree que acabe ahí Vamos a ver Entonces si mi gente Ahora vamos a echarlo aquí Así va a caber esto Justo Ustedes vieron Que ya yo sé cocinar O hacer jugo O lo que sea que sea esto El mío todavía está un poco Él no está caliente Pero no está A mitad de la nevera Entonces yo lo voy a dejar Ahí por un rato Hasta lo que yo friego No me acuerdo de grabar La verdad Así que sí Limpiando estoy Vale Vamos a meterlo en la nevera Ok mi gente Yo no le voy a mentir Han pasado dos días Desde que hice el jugo Yo no voy a cortar la nevera Vamos a buscarlo Mi gente Y ahora que él está Mírenlo Ahora que él está Miren Él ni se mueve Ustedes lo ven Miren Entonces vamos a buscar una copa Estoy un poco nervioso Espérenme ahí Espérense Yo le estaba diciendo Que me olvide decir Mi gente Estoy la verdad Pila de nervioso Déjenme moverlo Ustedes no ven Que estoy dando una vuelta Ay mi madre La verdad mi gente Es de la primera receta Que miren Es de la primera receta Que yo he dicho Porque yo no sé Ni qué decir Que yo he hecho Que no la quiero aprobar Mi gente Yo no la quiero aprobar Yo la tengo que aprobar De verdad Yo no sé Mi mamá siempre que me dice A mí que yo me voy Me tiene Que yo me ando metiendo En vaina Que después no puedo salir Mirenme ahora Pero sí Vamos a echarlo Aunque No se ve tan mal No se ve como tan ¿Me entienden? No se ve así Esta gotica Yo no quiero saciar la copa Por el lado Pero tampoco quiero Que quiera que quiera Que quiera Mi gente Abremoslo ustedes Primero Ya porque Que puedo hacer Que esté mal Y ya yo lo voto Porque que va Ok mi gente Que me queda La que se me estaba Botando algo Vamos a probarlo De nuevo No está malo No está malo Pero La consistencia Mi gente Que tiene No es buena Primeramente No sabe a fresa Eso es lo primero Nada más sabe como a baba Es como Usted ve cuando se levanta Por la mañana Y entonces te hace así Y se traga ese trago de baba De la noche Que te tenía en la boca A eso pero dulce Ay no mi gente Ay no Literal Es una receta De Halloween Sin saber Porque es Dios mío Mi gente No No lo hagan No lo hagan Denle un dislike A este video Dislike A este video Porque hay mi gente No está malo Es como que Mi gente Ustedes saben que yo exagero Pero ahora mismo Yo se lo juro Yo no estoy exagerando Es como que Tú lo sientes así Como que Es primeramente muy gordo Muy tic Entonces como que No sabía nada Pero sabía muy No sé mi gente Mi gente No eso no Eso no es La vitamina proof No lo hagan No lo vean No lo huelan Si alguien tiene ese jugo Acerca de tu te recorra Mi gente Porque es que no está bueno Ok Entonces si mi gente No lo hagan Yo soy el último Pero lo voy a decir Y ya mi gente Está aquí el video de hoy No se olviden de que Yo los quiero Los amo todos y a todas Por igual Mi gente Y perdón Porque eso Se habrían de ponerle En vez de pera piña De fresa Trepasito No me debes hacer eso Trepasito Entonces mi gente Ya Bye No se olviden de que Yo los quiero Los amo todos y a todas Por igual ¿Por qué? Soy solo Solo no con Dios Mi gente Uno nunca está solo Uno siempre está con Dios Porque en este canal No hay Favoritivo No Bye mi gente Tengo pila de energía Bye Los amo Mua Ahora que yo voy a hacer Con esto A donde yo la voy a meter A donde yo la voy a botar Porque si eso va a ir Me tapa esa vaina Mi gente ¿Qué yo voy a hacer? Mira No se quiere ir Mi amor Mi mamata ¿Qué yo voy a matar?